Bueno, creo que jugamos el domingo con Argentina y hoy era momento también para que tuvieran minutos otros jugadores. Lyon era el debut, el primer partido no es fácil, pero creo que se ha soltado rápidamente y ha dado lo que él suele dar, sobre todo con balón, ahí da profundidad, es un jugador que tiene llegada y creo que nos ha ayudado mucho. Kevin, después de tantos días lesionado, ha entrado y es importante que tenga esos minutos para ir cogiendo ese ritmo que le puede faltar. Y bueno, Andrés ha salido al final, también ha tenido sus minutos, creo que es un jugador que ha tenido una buena progresión y está bien que también haya podido debutar. Los jugadores llevan muchos días trabajando y también se merecen todos tener esos minutos, ya habiendo planeado tres partidos para que eso pudiera suceder. ¿Y es final por qué? Bueno, más que progreso, cada partido se plantea de una manera distinta y el rival también te condiciona mucho. Pues es verdad que el último partido nos hubiera gustado tener más presencia ofensiva y no pudo ser. Hoy creo que hemos salido un poco con esa mentalidad, también más agresivos a la hora de finalizar. Cuando hemos llegado a la que hemos tenido oportunidad, pues Ener es la primera que ha intentado tirar de lejos y eso creo que es un síntoma de que teníamos claro que queríamos también tener un poco más de presencia arriba. Creo que se ha dado, evidentemente seguiremos trabajando para que pueda suceder más veces y en mejores condiciones. Creo que hemos cambiado a todos, a todos los que han salido hoy de inicio, ninguno empezó. Bueno, más tranquilo al final. Estás en el partido, vas viendo cómo van sucediendo las distintas fases. Creo que hemos intentado hacer muchas cosas bien, algunas nos han salido bien, otras no tanto. Pero bueno, creo que los jugadores han intentado y han salido con esa mentalidad de ir a por el partido que creo que era importante hoy, como cada partido. Pero bueno, vienes de un resultado adverso contra un gran rival, de hecho el número uno del mundo. Pero creo que hoy era un día para intentar sacar un buen resultado, porque al final los resultados también es lo que te da más confianza para seguir trabajando. Bien, hay jugadores que no han participado porque se jugó hace pocos días y tenemos otro partido el domingo y ahí pues si queremos ya tener a todo el mundo a disposición, hoy hemos hecho esas rotaciones. Creo que vamos ya viendo cuál puede ser los jugadores que puedan formar parte el día 22 con Venezuela. Creo que nos va quedando claro. Tenemos unos días aún para preparar y jugar un último partido que nos va a dar esa decisión final y bueno, esperemos que podamos sacar conclusiones positivas y lo más importante es ver que todos los jugadores, pues sea de inicio o pueda ser al cambio, pues nos puedan ayudar al equipo, que es lo más importante.